bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy les traigo más que nada es un tip de emergencia para cuando estamos queriendo milanesas y nos acordamos de que no tenemos papel absorbente para que las milanesas larguen el aceite bueno miren lo que podemos hacer es agarrar un paquete de harina que ya no tenga más o bueno en todo caso pasamos la harina a otro recipiente sacudimos bien el papel que no le queden casi restos de harina y ponerlo por la parte de atrás y miren cómo absorbe el aceite que no tenían tanto aceite igualmente porque yo las milanesas trato de la mayoría de las veces hacerlas al horno pero bueno miren cómo absorbe que se ve la parte de atrás mejor que no se vea toda así no no se ve la marca aunque no me interesa pero bueno miren absorbe re bien obviamente esto es para una emergencia la mayoría de la gente siempre tienen papel y yo también la mayoría de las veces pero bueno hay veces en que nos olvidamos y bueno en estos casos no podemos salir a comprar aunque tengamos el supermercado acá no más pero bueno bueno esto puede salvar también saben lo que pueden guardar el papel de la factura obviamente que esté limpio si la mayoría de las veces no está limpio pero bueno alguna vez también nos puede salvar ya sean milanesas o en otras cosas y bueno sin otra cosa que pueden usar no queda estéticamente lindo pero bueno es el papel higiénico usamos un rollito nuevo y bueno ponemos unos pedacitos para que absorba el aceite si pero bueno esto la verdad que me salvo a mí varias veces y lo quería compartir con ustedes bueno espero que les guste muchas gracias a los nuevos suscriptores que hay mucha gente nueva algunos que los identifico porque me saludan o porque el youtube me avisa que se suscribieron pero bueno a todos quiero darles la bienvenida espero que les sirva mis vídeos y sobre todo que se queden espero poder serles de ayuda y que mis vídeos les sean útiles bueno les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima gracias por su tiempo